Yo soy el jefe de la carrera de Ingeniería Financiera de la UPB, en el Campus Santa Cruz. Es una carrera que se completa en ocho semestres. Toma lo más importante en realidad de la economía y de las matemáticas para desarrollar modelos financieros. Un ingeniero financiero aprende en realidad a invertir en bolsa, pero también aprende todo el tema de cómo administrar las finanzas en una empresa, dónde buscar dinero, cómo fondear en realidad un negocio, ver qué alternativas de financiamiento tenemos. Un ingeniero financiero se puede ir por el camino de finanzas corporativas o de la inversión en bolsas. La carrera de Ingeniería Financiera en el Campus Santa Cruz tiene un nuevo laboratorio donde aprenderás a hacer inversiones en tiempo real. Es un laboratorio que te enseñará todas las estrategias y todo lo que necesites para poder hacer inversiones verdaderas. Te invito a formar parte de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Privada Boliviana en nuestro Campus Santa Cruz.